Una cosa, ¿cómo anda el agüegüete? Hoy estaba viendo los memes del agüegüete de reforma. ¿No lo has visto? Dicen que se parecía a Dismol. Y unos palos ahí, todos ñangos. ¿Será por eso? ¿Será por eso? Bueno, preguntamos qué pasa con el agüegüete y esto fue lo que nos dijeron. La glorieta del agüegüete podría quedarse pronto sin su principal habitante. El árbol que fue plantado apenas hace seis meses en Avenida Paseo de la Reforma ya presenta un deterioro importante. El joven espécimen ya no tiene hojas en sus copas, se ve seco y hasta débil, aunque según las autoridades se encuentra aún en un proceso de adaptación. Tienen la capacidad de tirar el follaje o desvestirse, tirar su hoja en verano. Es una protección del agüegüete cuando hay un estrés, ya sea un estrés fisiológico o un estrés físico. Este, por algún motivo, que resintió el estrés físico, entró en dormancia y nos va a brotar. Debido a que se encuentra acercado, los expertos señalan que no se puede apreciar si verdaderamente está muriendo o entró en una etapa de autorrecuperación, aunque aseguran que sí se encuentra en una fase crucial de su vida. ¿Por qué no tiene follaje? ¿Por qué no tiene hojas? Pues porque todos sus esfuerzos, su energía la está dedicando a curarse de esta enfermedad. Mientras no podamos acercarnos directamente a él y verlo y tocarlo y saber y poder hacer las pruebas, siguen siendo suposiciones que vemos a la distancia. Lo que sí veo es que el árbol la está pasando mal y que está luchando por sobrevivir intensamente, pero le está costando muchísimo trabajo. Y es que el agüehuete de Reforma no solo ha tenido que adaptarse al clima chilango, sino también se encuentra luchando contra los hongos de los que fue infestado. Apenas en septiembre, las autoridades capitalinas realizaron un estudio en el que detectaron tres tipos de hongo. La Ciudad de México culpó a los visitantes que estuvieron cerca del árbol, aunque los expertos señalan que pudo tratarse de un mal tratamiento del suelo antes de plantarlo. El tema del suelo es donde tuvimos que haberle puesto un poco más de atención en cuanto a que estuviera desinfectado, en cuanto a que estuviera bien drenado. Son las condiciones principales. Es posible que los hongos que están causando el daño en el árbol lo más probable es que han llegado a través del suelo. La oposición en la capital del país lamentó que no se le diera el tratamiento correcto a este árbol, aunque dijeron que apoyarían a las autoridades para la plantación de un nuevo especimen siempre y cuando se realicen los estudios necesarios. No hagan una consulta, compañeros. Pongan el árbol que quieran, pero pongan algo que sea endémico, que se ponga desde semilla, que se le dé el tratamiento como debe de ser. Aunque estas declaraciones aún podrían ser adelantadas, pues tanto las autoridades como los especialistas señalaron que hasta la primavera del 2023 se podrá definir si el aguehuete sobrevivió o si tendrá que ser retirado. Eso puede ser, según las tablas que hemos revisado con los ingenieros de aquí, finales de febrero hasta finales de marzo. No podemos dar una fecha exacta ni la cantidad de brotación que va a ser. Vamos a evaluar y eso va a estar en monitoreo. Es importante entender que desafortunadamente a la hora de plantar un árbol grande tiene su riesgo de éxito. Entonces puede llegar a morir. Entonces también se vale decir, ¿sabes qué? Aquí no lo hicimos lo mejor posible. Pongamos otro árbol, pero ahora sí preparemos el terreno, preparemos las condiciones. Se vale corregir. Alberto Valiente, Heraldo Media Group.